Ahora puedes escuchar todos mis temas musicales desde cualquier parte del mundo en Spotify, así que corre, sígueme y escúchame, da igual, para que seas parte de mi familia super VIP de Spotify y seas el primero en escuchar mis próximos temas musicales. Además, te dejo mi playlist con mis canciones super favoritas para que juntos disfrutemos de la mejor música. Te dejo el link allá abajito en la cajita de información para que corras, le pinches y ya sabes, nos vemos en Spotify. Hola, hola, yo soy Katie y hoy, profesoras, hoy creo que estoy haciendo el video más extremo jamás hecho nunca en Katie Angel TV y es que, como ven, estoy en un hangar, en un hangar privado y sí, les confirmo sus sospechas. Voy a pasar 24 horas, un día completo en un jet privado y la verdad es que estoy temblando, no sé si de los nervios o de la emoción, pero antes de comenzar, si tú fuiste uno de los que pediste este video y ya estás muerto de nervios por saber qué va a pasar allá adentro, dale like allá abajito a este video para más videos así de retos de 24 horas y no les he contado, pero para este video no voy a estar solita, me va a estar acompañando una amiga super, super especial y qué bueno, qué bueno que no voy a estar sola porque realmente pasar un día entero en un avión así, yo solita es como... Así que les voy a presentar quién me va a acompañar el día de hoy. Uno, dos, ¡tadá! ¡Aminita, por fin! ¡Ay, qué bonchito! Bueno, por lo menos estamos solitas sin esos hombres que nos molestan, ¿verdad? El pucho y el oso, bye bye. Sí, se paran en hacer otras cosas. ¡Ay, tengo nervios! ¿Cómo te sientes, amiga? Bueno, menos mal que lo estemos haciendo juntas porque son... Hola, yo soy chicken rechiquen. Chicken rechiquen, yo también. Pero además de los nervios, estamos muy contentos porque hoy este video se viene con qué? ¡Torteos! Vamos a estarles dando regalitos y van a ser muy, muy especiales y ya Camil les va a contar quién le vamos a estar regalando. Dos iPhone XS. Nada más y nada menos que dos iPhone XS. Y yo quiero uno para mí, no hay uno para mí, y no para mí. ¿Puedes participar? Sí, hay que participar. Y es súper fácil. Vamos a poder participar. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal de Cami, que es... ¡El mundo de Camila! Les voy a dejar el link al canal de Cami aquí abajito. Y por supuesto, estar suscritos también a Kiri Angel TV y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, que son... ¡Camila Gribité! Y Kiri Angel TV, ya ustedes lo saben, igual que el canal. ¡Miren qué belleza! Dos iPhone XS. Así que si tú quieres ganarte un iPhone XS, corre y suscríbete ya mismo al canal de Cami, porque además, al final de este video les vamos a dar otro videito del canal de Cami. Que va a estar súper divertido, pero no les vamos a decir que se va a tardar. Ok, vamos a intentar enterar... ¡Ay, ay, ay, ay! Después que entremos, no hay marcha atrás. Llegó el momento. Nuestro primer paso. Nuestro primer paso. Uno, dos, tres. Aquí nos damos fuerza espiritual y motivacional. Uy, qué oscuro está esto. Ay, preciosura. Dios mío. Ay, 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 ay. Cami, me estoy muriendo del calor. Estoy sudando así. Sí, pero nosotros fuertes aquí. Somos fuertes. Somos una mujer fuerte. Bueno, además que trajimos cositas para alimentarnos y para no aburrirnos, porque imagínense, un día aquí entero en un avión sin hacer nada, contándonos los chismes, ¿será? Que eso podemos hacer como 48 horas en chismes. Sí, en verdad sí. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, no tomamos porque esto va para largo. Empecemos a mostrar todas estas cositas que nos trajimos. A ver, a ver, a ver. Te traes unas proteínitas de chocolate. Tiene sed. ¡Mmm! ¡Mira! Estos doroncitos, que ya ustedes saben que los amo y que vamos a pasar 24 horas en un avión. ¿Cuál es este, Katie? Ah, es el chocolate venezolano. ¿No lo has probado? ¡No! Tienes que probarlo, son demasiado ricos. Estos se van a mi cartera. ¿Te gustan los salvavidas? Sí. Y estos son como unos bites, como de peanut butter. Más comidita, proteína y más a tu sitio. A ver, cuéntame de tu comida. Yo creo que tú me ganaste. Tú trajiste más comida que yo, Gamed. Miren, mucho chocolate. Vamos a ver qué hay en este. Les voy a demostrar mi favorito. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Milky Ways de Caramelos! Denle like allá abajito al video si ustedes también aman con locura los Milky Ways. Katie, ¿tú trajiste agua? ¿Cómo vamos a sobrevivir 24 horas aquí sin agua? 24 horas racionando la proteína. Dios santo, se me olvidó por completo el agua. ¿Por qué? Traes mascarilla. ¡Ay, qué rico! O sea, que va a ser salón de belleza. No hay agua. ¡Ay, por favor! ¡Sí, no hay agua! Y traje también esto. No puede ser. Ustedes saben cómo amamos nosotros el slime en este canal, así que... Así que... No, me voy a divertir mucho. Creo que es que va a ser el primer slime en un avión privado. Esta camarita. ¡Ay, lo amo! ¡Mien! Traje esta en media. ¡Ay, qué linda está! ¡Ay, está súper suavecito! Y tienen brillito, Katey, mira. Sí, son como de escarcha, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Dos carones! ¡Ay, eso me encanta! Aprovechando la época de Halloween, vamos a hacer dos princesas. También traje estas toallitas desmaquillantes. Para la noche, para quitarnos este patuque y dormir como las reyes. ¡Ay, yo traje unas cosas que te van a encantar! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué linda está un Minion! Comenta allá abajito qué video hicimos nosotros disfrazados de Minion. A ver si se acuerdan. Ya Katey fue Minion, así yo creo que me toca a mí el Minion ahora. Y traje este. ¡Ay, me encanta! ¡Qué cómodo de osito! Mira, compré estas medias que dicen let's get a sloth o algo así. Estas son unas pijamitas. ¡Ay, qué linda! Así, y están estas que son cómodos de heleditos por si después queremos estar cómodos. Mira, yo me traje esta sábana. ¡Ay, qué linda! Pensando que iba a ser frío y nos estamos asando. Muy importante, tú no te acordaste, Minion, cargador de celular porque vamos a morir en cualquier momento y si tenemos una emergencia, ¿qué nos socorre? No, y podemos ver fotos de nieve y así nos puede dar frío. Sí, nos refrescamos viendo fotos en Instagram. Maquillaje. Porque tú traes las toallitas desmaquillantes y yo traje las portales. ¿Y empezamos? Ay, a ver. Si me preguntas con qué comenzamos, yo voy a querer algo de líquido, pero tengo miedo porque no tenemos una nada más. Bueno, Kite, un poquito. Un poquito, Kite. Un poquito. No lo puedes tomar todo de una, ¿eh? Ok, le abrimos aquí. Tenga el honor, señorita, de beberse la única proteína que está viendo. Un segundo. Ya. Está muy rico. A ver. Wow. Ay, qué cantidad de botones, Kami. ¿Viste esto? Ay, ti monto, te vamos a prenderlo. Ay, Dios mío. Ok, vamos a prepararnos para ser oficialmente pilotos de este avión. ¿Preparados? Vámonos. Mira, aquí podemos escribir nuestro nombre. Esto es lo único que yo puedo pensar. Y esto me imagino que tiene como unos pedales pequeños. Me da miedo a darle a lo que sea porque siento que lo puedo prender. Tengo como miedo. A ver esto. Uy, es muy duro. Sí. ¿Dónde se prenderá esta cosa? Ay, por favor, Dios mío. Ok, concentración. Tenemos que poder prender esto. No puede ser. A ver, aquí abajo. ¿Será? Ay, ahí leí algo. Ay, Dios mío, estoy temblando. Preciosuras, no sé qué pueda pasar aquí. ¿A qué destino vamos? ¿A qué preciosuras vamos a visitar? Vamos a Punta Cana. ¡Woohoo! Ok, preciosuras, en este momento comenten allá abajito qué lugar amarían ir si estuvieran con nosotros aquí montados en el avionel. Y caben. Caben bien. Caben. Tenemos mucho espacio. Tenemos mucho espacio. Y la experta aquí, que ya preside a mi avión. ¡No, no, 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 no! Katie, ahora vámonos a revisar todo el avión. Vamos, vale. Vamos. ¡Wow! Katie, ahí cabes tú, vete aquí. Dale, 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 vamos. Vamos a llevar a Katie de equipaje. Voy a intentar meterme estas cosas. Ah, no, tengo espacio, aquí estoy cómoda. Ay, pues esa es tu cama hoy. Esa es mi nueva cama privada. Ay, mira, y también hay como más gaveticas aquí. A ver, ¿qué hay en esa? Ay, ¿qué es esto? Ay, sí, es café. Como una máquina, ¿no? Sí, parece que sí. A ver, aquí. Ah, vasita, miren. Katie, ahí podemos racionar nuestra proteína. Ah, ¿viste? Aquí la podemos dividir. Y de este lado, a ver. ¡Abre el microondas! Para calentar las comidas que no tenemos. Seguimos. Katie, no sabes lo que acabo de encontrar. ¿Qué? Ay, no, dame buenas noticias, por favor. ¿Qué? ¡Aaah! ¡No puede ser! Amiga, eres lo máximo. Bueno, está un poco calentina, pero no... No importa. ¿Airemos? ¿Hemos deshidratado? Sí. Seguimos. A ver, a ver. Ay, esto es como de cristal. Ay, qué le gracia. ¿Y ti? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Ustedes lo oyeron? ¿Qué? ¿Será que creen de verdad que estamos volando en el avión? No, vamos a meter un problema. No pasa nada. Espero que no. Sigamos con el toro. Sigamos con el toro del avión, por favor. ¿Esta no se abre? ¿O sí? Ajá, ahí está. ¿Qué? No puede ser. Te lo dije. Es que en este vio tendría que haber líquido. A ver, ¿y en este? ¡Ah! ¡Chuche! ¿Qué? ¡No! ¡No! O sea, si vamos a hacer fiesta hoy. Ay, mira, qué rico. Tenemos chito. Oh, my God. Estas son mis favoritas de galleta. ¡Qué rico! Katie, ya sabes que ya Puch y yo se pueden quedar unas semanas con nosotros. Ay, sí. Se pueden quedar tranquilos en el shopping. Que se vayan tranquilitos. No sé cómo quedamos aquí. ¡Yes! Ok, díganme lo bueno. Ay, pero está muy cómodo. Mira, qué rico. Mira, deberíamos traer para acá las copas de champán y nos sentamos aquí echando chismes. Y le echamos proteína y nos hacemos la que estábamos. Agua, agua. Agua como somos una niña saludable, ¿verdad? Ay, mira, tiene que verlo tan inquieto. A ver, ¿y aquí? Una puerta misteriosa, Katie. ¡No, pero no! ¡Uuuuh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de esto? Miren lo chiquito que es. O sea, aquí estamos en cuatro paredes. Ay. No puede casi ni dar la vuelta. Sí, no puedo. ¿Qué es esto? ¿Un asiento? Cami, ¿qué será esto? ¿Pero dónde vamos a hacer pipí nosotros? ¿El lavamanos? ¿Dónde vamos a hacer pipí? Pero seguro, ¿dónde vamos a hacer pipí? ¡En los asitos! Ay, mira, aquí hay algo. Aquí abajo. Creo que acabo de encontrar el tobillo. ¡Tarán! Aleluya, ya tenemos dónde hacer pipí porque ya me estaba asustando, en verdad. Así que bueno, ahí tenemos la pocetita por si acaso. Seis hojas después. Ya han pasado seis horas y te lo juro que siento como estoy recibe ya el diente. ¿Nos cambiamos? Y sí. ¿Nos recibes horas? Sí. ¿Vamos a cambiarnos, por favor? Bueno, decidimos que Cami va a ser un niño y yo voy a ser un mocito cariñoso. Por hoy. ¿Qué es? ¿Y nos vamos a cambiar aquí, enfrente a la preciosura? Ay, Dios mío. ¡Tápense los ojos! ¡Tápense los ojos! Esto es Pijamada Express en un jet privado. Ay, ¿cómo se abre esto? A ver, a ver, a ver, hay que meterle el diente. Bueno, diente se abre. Ay, ten cuidado, mejor no se va a tapar un diente. ¡Yay! Miren qué bonito. ¡Tarán! Ay, somos morticias. ¡Qué genial! Una combinación aquí de Minion y Osito con morticias. Ay, pero nos queda hasta bien. Miren, no nos queda nada mal. Ok, tiempo de hacer slime. Primero la pelga. ¡Uuuh! Mucha pega. Bastante. A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Aquí va mi super Shrek, mi super moquito de monstruo. Me dan ganas como de morderlo. Parece un chicle de marzana verde. A ver, vamos a revalor esto. ¡Qué sucia! ¿Qué? ¿Qué pega con pijama? Sí, combinas conmigo. Y el tuyo combina contigo. Ah, pero mira, se hace súper fácil. Ya está tomando la consecuencia del slime. Bien, tu slime está en cuenta. ¡Miren! Si yo hubiera sabido de esto. Y ahora se le echa esto. Y ahora el activador. Slime activator. Ese mismo. ¿Y cuánto de eso se echa? Mucho o poco. Poquitito. Poquitito y con cuidado. Mira, aquí está el activador. Y nuestros slimes. Sí. Ah, ok. Un poquito, Kiki. Ay, se puso un peor roso. Yo creo que va a salpando un poquitito más. ¡Uy, ya se está haciendo! Mira. ¡Miren qué lindo! ¡Wow! No, el tuyo te quedó perfecto. Lo amo. Comenta allá abajo. Hashtag el moquito de Camila. Super pinky. Poder super pinky. Lo voy a guardar, miren. Para la próxima hay que hacer más cantidad. Para que puedas hacer así. Ay, qué lindo. Mira, no lo tienes que hacer. ¡Cami tiene miedo a hacerlo! ¡Qué rico! Ay, qué rica la textura. Sí, sí, sí. Es súper rico. ¡Cómo refrescante! Dos mil años más tarde. Aquí seguimos. ¡Cami, qué hora es! ¿Está tan grisísima? Mira, ya. Casi no hay ni luz ya. Y el hambre está picando. Pero mucho. Demasiada hambre. Con agua caliente. Ay, sí. Kiki, quizás después me dé dolor de estómago. Yo salgo corriendo. No sé a dónde, pero... Y estás encerrada aquí conmigo. ¡Oye! Kiki, mira lo que no hemos enseñado. ¡Que no se me corten! ¡Ay, sí! Toma tú uno y yo tomo el otro. ¡Pues eso no! ¡Miren qué belleza! ¡Ay, qué lindo! Que ya me muero porque lo están en sus manos. ¿Ustedes saben lo que significa? Es que yo estoy más feliz, de verdad, de dárselo que de tenerlo. Dos iPhone Igmas que pueden ser de ustedes y es súper fácil participar. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestros canales. Kiki, el de TV y el mundo de Camila. Y en nuestras redes sociales. Y en nuestras redes sociales, que se las vamos a dar aquí abajito en la cajita de información. Y se van a estar viendo en pantalla también por aquí. En verdad, profesora, es súper, súper fácil participar. Así que, un ozano. Y para nosotros es demasiado les recuerdo, les es este regalito. Así que, participen. Vamos a ponerle una mascarita. ¡Ay, sí! Para amanecer así. Que Pushi y Oso no nos reconozcan. De lo iluminado y bella que estaremos. Que nos tengan ojitos para otros. ¡Miren! Ok. ¿Lista? Lista. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¿Qué te parece? Ok, soy literal. ¡Uy, qué tonto! Somos unos animalitos. ¿Qué tal? ¿Cómo hacer unicornio? ¿Qué? ¡Ya! Miren de aceite, pero estás tremendo de franja. Pero eso no huele así como a chicle, ¿verdad? Huele a unicornio. Huele a unicornio. ¿Cómo un unicornio olería así? ¿Cómo olería a un unicornio? Yo siento que olería como a talquito. ¿Sí? Talco de bebé. ¿Tú crees? Sí. O como a cotton candy. Algo de azúcar. Katie, ¿dónde te vas a dormir? Ay, Dios mío. Buena pregunta. Este no es mi asiento. Y tú me estás aquí invadiendo mi asiento. Bueno, yo me voy a dormir para allá. Y Katie para acá. A ver. Oye, pero eso no está en lo pasado que estamos. Ha pasado demasiado tiempo. Miren, Cami y yo nos hemos echado los chismes de la vida. Hemos hablado de nuestra infancia, de nuestros videos del canal, de los próximos videos que vamos a hacer. Hicimos slime. Hicimos slime. Hemos comido. Katie descubrió que tiene un piloto adentro de ella porque prendió el avión. ¡Prendió el avión! Pero bueno, sí creo que ya es hora de dormir porque estamos muertos. Esta mañana, esta mañana, good night. Vamos a prepararle su camita a Camila que es por el día, ¿verdad? Sí, por acá. La mía va a ser el asiento. Ay, ahora sí. Y Bruno. Si no conocen a Bruno, tienen que ir a ver mi blog con Cami que se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para que vean cómo Cachito se enamoró de Bruno. Hay que sacarlos a pasear juntos. Ay, Cachito, es un amor un poco intenso. Cachito, ¿cachito quiere que tú seas amigo, sí? ¿O sí? ¿O sí? Lo que pasa es que necesita un amiguito, ustedes saben. Ok, ahora sí, estos dos niños, vamos a dormir. No, 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 ya va. ¿Qué es esto? ¿Quién está aquí? También, de verdad, yo sentí algo. ¡Aaah! ¡Eso ya! ¡Ya le dio la cara! Yo tengo que comer todo un poco más. ¿Pero por dónde lo escuchaste tú? Yo lo escuché de este lado. ¿Pero por dónde lo escuché de este lado? Y por aquí también, en medio. ¡Katy! Yo vi algo. ¡Aaah! ¡Eso, lo, 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 lo! ¡Eso, lo, 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 lo! ¡Eso, lo, lo, lo! ¡Uno! ¡Eso, lo, lo, lo! Gracias por ver el video.